Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. La gente debe de saber que comprar en el mercado informal es un grave riesgo, que los consumidores tengan conciencia de lo que están comprando, es tan intuitivo como no comprar en el mercado informal, con eso resolvemos casi ya el 100% del problema, y lo segundo que tendríamos que hacer es revisar la caducidad y el registro sanitario. ¡Gracias!